Por ser el pilar, por eso pequé Chambeo en lo malo pa' poder comer Por mi familia fue que me enredé Nunca fue fácil, pero me rifé Hoy tengo todo lo que un día busqué Fama, dinero, vieja, sin poder nunca cambié Soy el de ayer, te ven con Feria y ahora estás